Tengo que volver a donde está Henrietta, así... Dando vueltitas y queriendo asesinar gente. Tengo que volver por ahí, que es la zona no segura. ¡Ay, carajo! Se cayó un plato. Pasa, pasa. A veces, nada, está mal fijado. Los clavos vienen flojos, la casa se está desmoronando. Acá no pasó nada, dale vamos. Bucarachas, no hay problema. Ok. Está yendo bien piltrafa. ¡Eh! Bien es una palabra muy amplia, ¿no? Como bien, que es bien. Estoy yendo. De hecho, ahí está en rieta, la veo. Sí, está en rieta. ¿Va a venir para mí? Estaría bueno que no. Fue para la derecha. O sea, yo puedo ir a la izquierda. No, estaría yendo en contra de ella. Deberíamos no estar cerca el uno del otro. ¡Corre! Ah, listo. Acá creo que no entré. Si ya de una me recibe sale es porque no entré. Creo. La certeza de mis palabras es lo último que ustedes tienen que estar buscando. Pero acá hay un teléfono. Igual este teléfono está más cerca que el último que encontramos. ¡Alto! Acá no entré. Una libreta con un extraño símbolo. ¿No puedo interactuar con esta libreta con un extraño símbolo? Parece que no. Bien. ¿Y este teléfono? Acá me da tono y me atiende alguien. Operadora. Hola. ¿Cómo qué? Che, en rieta. ¿Vos pagaste el teléfono? Nos cortó el teléfono. ¿No? Y por lo que veo la luz. ¿No? Tenés un gran problema de velas. ¿Sabés que acá todo es muy inflamable? ¿No, en rieta? Me parece que vos tenés un seguro de propiedad o algo así. Porque como quedan en la calle. Te vengo a avisar. Fíjate. Está todo funcionando mal. Está funcionando mal. No sé. Por ahí en rieta está queriendo hacer fraude seguro. No sé. Yo lo tiro. Lo tiro. Fíjese. ¿Qué es esto? Caja de joyas cerrada. ¿Me puedo llevar la caja de joyas? Ah, no me puedo llevar la caja de joyas. Bien. Alto. ¿Tenía algo atrás de la caja de joyas? El número al que desea comunicarse no se encuentra disponible. Por favor, intenta en otro momento. Muchas gracias. Esto está cerrado y por lo que veo jamás de los jamás se los voy a abrir. A menos que encuentre algo que seguramente esté al final de este pasillo. ¿O no? Otra puerta de la muerte. Piltrafa morirá de un infarto. Qué linda canción. Mira, escuchen. ¿Qué pasa si me quedo viendo la caja musical? Me acaba de flashear un número romano en la cara. Ahí estamos. Tiquete, tiquete, tiquete. Acá tengo una vela. Se me está por debajo de la que tengo en la mano, así que me viene bien. Y no tengo nada más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Listo. ¿Qué tenemos acá? Ahí hay una caja de música antigua, vamos a decirle. Gente, está todo bastante sucio, pero... Mesa, silla, qué es una cocina esto, ¿no? No veo nada que tenga que ver con una cocina. Che, y yo, además de espiar, ¿no? Y ser un milón de mierda. ¿Puedo abrir la puerta? Pues yo tengo una llave. O se gastó. Es un consumible el juego. No, yo, en efecto, yo abrí una puerta. Pero bueno, parece que no puedo abrir más. Lo bueno es que me estoy quedando sin lugares a los que ir. Entonces es como que estamos agotando posibles... Voy a tener que volver, sépanlo. ¿No esquivé? Para, para, ¿no esquivé? ¡Ah, es con la flecha del teclado! ¡Yo toqué la A! ¡Era con la flecha, flecha, flecha! Me cago en todo. Salió como si fuese una garra de la pared y me arañó. Pensé que iba a ser un poquito más... ...agresivo. Un susto. Pero no. Bien, bien, bien. Tiki, 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 tiki y tiki. Nada, nada, nada. Genial, Enrieta. También te venís llenando los cajones de nada. Me tengo que ayudar a la próxima. Tengo que usar las flechas del teclado. No A, S, W. Y D. Eso no. Flechas del teclado. El coso... Estoy con velas. Tengo velas. Hay velas por todos lados. Soy la puta antorcha humana. Una vez que digo vamos por la izquierda. Una vez que digo vamos por la izquierda y pasa esto. ¿Por qué no elegí la derecha? ¡Apagate! Enrieta. Enrieta, permiso. La estoy pasando mal. La estoy pasando mal. ¿Qué pise? Caracha. No, ¿qué es esto? ¡Un ojo humano! ¡Un ojo humano! Esto es sencillamente hermoso. Bueno, bien, bien. Menos mal que no me guardé el ojo en el bolsillo, ¿no? Hasta ahora no me vengo guardando un montón de cosas útiles. ¿Por qué carajo me guardaría un ojo en el bolsillo? Bien. Ahí hay una puerta. Puerta que voy a poder abrir, ¿no? ¿Casualidad es así? ¡Qué mierda! Para el martini. ¡Ew! Será cuestión de probarlo. Enrieta capaz que ya lo hizo. Le podemos preguntar. A ver si este teléfono es la línea directa con Enrieta. ¡Enrieta! 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 Pero toca los números, compañero. Me olvidé de la combinación que habíamos visto antes. ¿Era 7, 2, 8? Parece que sí. A ver, eh... Tengo la llave de esto, ¿no? ¡Ábrete! ¡Sésamo! ¡Uy! ¡La cosa más linda del mundo! ¿Qué es este lugar? No, ¿qué es este lugar? No, 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 no. Es todo lo que está mal. ¿Cuántas velas me quedan? ¡Uy! Me estoy por acá sin vela. Ya está. ¡Quémate esta! ¡Quémate esta! Si voy a entrar ahí, no voy a entrar con una sola vela. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Una cosa es ser valiente. Otra cosa es ser estúpido. ¡Agarro la vela! Bien. Ok, vamos. ¡Enrieta! ¿Qué estoy pisando? La alfombra con ruido. ¿Enrieta? ¿Enrieta? Veo muchas velas, Enrieta. ¿No puedo prender las velas? Acá hay un puzzle. Ahí, señores y señores, ahí tenemos un puzzle. Yo voy... Voy a ver el resto del lugar antes de empezar con el puzzle, ¿no? Me parece necesario. Ya escucho moscas. Así que algo en la mesa no estaría bastante bien. Y se pudrió la comida, Enrieta. La comida no se tira. La comida no se tira, Enrieta. ¿Qué es esto? Una vela. Esto por si me quedo sin vela. Viene bien. Ok. Esta sala es el puzzle, en definitiva. Bien. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Uy, odio estos puzzles. Ok. ¿Sí? ¿Esto? ¿Esto? Esta pintura parece incompleta. Tal vez si encuentro las otras partes, puedo descubrir lo que todo esto significa. Estamos detectando una energía fuerte en el centro del cerco de agua. Deberías ir a investigar lo que es. No, 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 no tengo, no. No tengo que investigar primero. Acá. Dos cosas, dos cosas, dos cosas. Primero, primero, primero. Acabo de resolver ese puzzle del culo con una música que me estaba haciendo pensar que tenía a Persevub en el culo simplemente para descubrir un cuadro a la mitad de que tengo que ir a buscar la otra mitad y lo primero que dice el equipo que me está cuidando desde afuera que de cuidar no hace una mierda es que vaya y me arroje a la jeta de Enrieta para que me destruya porque algo está pasando. Yo, yo, de nuevo, no sé si me están pagando para esto. Yo creo que lo estoy haciendo contra mi voluntad. No encuentro otra forma de explicar por qué todo les importa un huevo y medio. Algo está pasando en el centro del círculo. ¡Anda vos! ¡Anda vos! Encima, la pintura tiene cuatro piezas perdidas. ¡Cuatro! Bueno, mi equipo me cubre. Mi equipo me cubre. Tengo que tener fe. Mi equipo me cubre. Algo está pasando en el centro. Algo está pasando en el centro del coso de sal. Vamos. ¡Fe! ¡Fe! Creo en mi equipo. Yo creo en mi equipo. Ciegamente. Es un equipo de profesionales capacitados justo para este momento. Justo para este momento fueron... Se capacitaron para esto. Para ayudarme ahí. Para entrar en este lugar de mierda y no morir. No es por acá. Y no morir. Y lograr el objetivo. Saber qué pasó con Henrietta. ¿Y para qué carajo es esto, no? Hay cosas que me muestran que no sé para qué carajo me las muestran. No sé si las voy a tener que usar más tarde. No, no entiendo. Ahí está el círculo de sal, ¿no? Sí, sí. Parece que sí. ¿No? No. Pero no debería de estar lejos. Me acaba de decir, algo está pasando al medio del círculo de sal. Y ahí está Henrietta, que viene hacia mí. ¿Qué pasa si me ve? ¿Hola, Henrietta? ¡Uy, Henrietta! ¿Qué pasó? Algo suele pasar, que se va a quedar en bola. ¿Cómo que o no? No, no, no. Me atrapó, me atrapó. Me acaba de atrapar Henrietta. Qué guapa Henrietta, ¿viste? No sé, hace poco se hizo los reflejos. Excelente les quedan. Pero sí, no, no. Me parece que Henrietta cabeció una olla con ácido. ¿No? ¡Corre! ¡Uh! Ok, igual estos me dijeron, anda al centro del círculo, algo está pasando. No fui al centro y algo no estaba pasando. Fue traición. Traición. ¿Por qué no espero y se agarra otra vela? Porque tengo dos velas. Abajo a la derecha me queda una vela más. O sea, ya tengo una vela encima. Más allá de la que tengo en la mano, ¿no? Bueno, igual yo vine por acá porque es el único lugar que está abierto, ¿no? Pero... Todas las demás puertas de sal se puso en el rojo. Que significa que no puedo pasar. A ver, por acá yo ya vine. Yo tenía que venir por acá. Busca las partes perdidas de la pintura. Ah, pensé que iba a abrir la puerta. Ahora sí, si encuentro una vela, tendría que... ¡Acá estaba el código! 728. Bien. Bien, bien, bien. Igual, si acá está el código, significa que yo por acá ya pasé y no hay nada que pueda hacer, ¿eh? Sí, mal no recuerdo. Más que algún susto que seguro me va a dar esta mierda que va a saltar algo en algún lado, no... No hay mucho más. Me parece que tengo que volver hacia atrás. Voy a agarrar una vela. Por un tema de... De nada. De tranquilidad mía. Y me vuelvo. ¡Enriet! ¡Enriet! Dame una vela. Recupérame una vela, Enrieta, dale. A ver acá. Qué raro que esto lo dejé cerrado. De hecho... Acá hay un antiguo escorabajo dorado. Ok. Ahí vuelvo, ¿eh? Estoy buscando una vela nada más. ¡Enrieta! Necesito una vela. ¡No! ¡Me muero! Se me apaga la vela, se me apaga la vela, se me apaga la vela. ¡Prendela! ¡No tengo vela, no tengo vela! Tengo que correr. ¡Cagué! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Tira la sal! ¡Tira la sal! ¡Uh! ¡Move el culo! ¡Ok, ok, 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 prende ya la vela. Necesito una vela. Necesito una vela. Basta. No puedo más. No puedo más. Y ahora necesito sal. Me estoy quedando sin vela. Estoy en la lona. Y encima de este lugar no sé si hay vela. Yo no encontré. Está todo abierto y no hay una puta vela. Acá hay una parte de la pintura. Por acá puedo pasar. ¡Corre! Para de correr, se te apaga la vela y cagamos. Bien, 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 bien. Velas. Acá tengo sal, acá tengo sal. ¿Es bueno? ¡Eh! No es malo, pero tampoco es bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Me puedo mover? ¿Hola? ¿Qué pasó? No me estoy podiendo mover, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Pero compañero? Acá había... La pieza del cuadro. Tengo las cuatro piezas, ¿no? Sí. ¡Escapada del juego! Bien, bien, bien. Si está pasando esto es porque seguramente acá está el cuadro, ¿no? El juego está que me quiere mandar un mensaje. Bastante directo. Agarra la vela. Ese es el mensaje. Agarra la vela. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Y me mira... ¿No puedo prender los fuegos? ¡Mamá! ¡Mamá! Yo me tomo el palo, amigo. ¡No, no, no, no! ¡Anda con Enrieta, anda! ¡Anda! Ni en pedo. Ni en pedo. No quiero tener nada que ver con vos. Nada. No es la que estoy buscando, pero yo se la había abierto. ¿El juego me cierra las puertas? Verga. No voy a ir acá. Bueno, ya que estamos. Enrieta. Enrieta. Estoy en tu habitación. Espero no te joda que toque tus pertenencias personales. Pedazo de cama que tenías. Ah, una máscara. Qué loco. Máscara de madera deteriorada. Tenemos tres máscaras. Un poco de sal. Un par de cajones. Qué bonito. Enrieta. Eh, perdón, eh. Este, yo sé que estoy invadiendo tu privacidad un poco, pero. Ah. Bien. A ver, a ver, a ver. Acá no hay nada. Ok, yo llegué acá por una máscara. No me molesta, Enrieta, eh. Para nada, para nada. Me retiro, eh. Excelente, linda habitación. Me gusta el Feng Shui. Eh, me voy a llevar esta vela. Gracias. Permiso. No creo que la necesite esta habitación. ¡Epa! Esto, esto. Che, pará. Este es el alijo que encontré antes que no podía abrir. ¿Por qué está ahí y no puedo interactuar con ese? Por razones. Ok. Algunas cosas se empiezan a repetir. No quiere decir que el juego no me va a encontrar. Desprevenido me va a dar miedo. Lo está logrando. Bien, ¿qué tenemos acá? Bien, bien, bien. Nada. Listo, listo, listo. ¡Epa, pa, pa! Esto se puede interactuar. Pero no hace nada más que mostrarme un símbolo extraño. Bien. ¿Por qué los objetos tienen la fuerza de su lado? Son objetos Jedi. No tienen las mediciones de milicrodianos. Creo que eran. Les dieron altas. Entonces tienen poderes. Poderes pataléticos. Se pueden mover a sí mismos. O capaz que se enrieta. Todavía no lo sabemos. Pero como no soy un experto en ninguna área de estudio general. Me mandaron acá porque, nada. Tipo, yo puedo morir. Y a nadie le va a interesar, evidentemente. Por eso dijeron, ¿quién es el boludo más grande que tenemos? ¡Eh! Me compré todos los números. Se rifaba una muerte segura. Yo sé que esto no va a sorprender a nadie. Pero no era acá que estaba la sala del cuadro. De nuevo. Sé que para nadie es una sorpresa. Para Piltrafa sí lo es. Lo comparto. Porque nada. Me parece adecuado. Vamos a tener que volver. Vamos a tener que cabecear a Enrieta de nuevo. Vamos a tener que ver por dónde carajo es. Me gusta la idea. No me disgusta. No. Ya conocemos un poco a Enrieta. Me parece que nos podemos encontrar un par de veces más. Ya tres veces nos arrancó el corazón. No. Y no del sentido romántico. Literalmente extrajo el órgano de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Sí? Ahí ya me lo he encargado. Vamos entonces. Me podría llevar el mate, ¿no? Me sacaría un poco el estrés, la ansiedad de todo lo que está pasando. Esta puerta no la abrí nunca. No estoy en donde tengo que estar. O sea, el cuadro me estaría chupando un huevo y medio. Pero esta puerta no... Enrieta es argenta. Sí. Enrieta para mí es re argenta. Es re argenta, pero bueno, no, no. Por el tema no lo van a decir, ¿viste? Pero sí, es obvio. O sea, yo sabía que cuando me apuñaló, ahí yo sentí olor a una tira asada, unos chinchulines. Opa. Cada vez que piso en la alfombra parece que hubiese pateado una bolsa de papa. Y no me tranquiliza. Ah, la última máscara. Ok, millón secundaria, máscaras del ritual. Tenemos todas las máscaras. Y esta niña no tiene cara. Excelente. Eso me tranquiliza por sobremanera. Quiero confirmárselos. Quiero avisarles. Quiero compartirlos. Estamos en confianza. Enrieta. No me asustes acá. Cópate con los pibes. Hay sal. Hay un hacha con sangre. Hay dos libros y otra cabeza reducida. Igual no es la primera, ¿eh? Enrieta tiene como cierta experiencia con cabezas reducidas. No, espero no ser algo más con lo que practique, pero... Pero bien. Bien, Enrieta, ¿eh? Me gusta que tenga hobbies. Es importante. Hay que matar el tiempo. Y más si lo hacemos con algo que nos divierte. Bien, Enrieta. Muy bien. Hay que canalizar la furia a través de objetos inanimados sin dañar a criaturas vivas. Por si no lo sabes, te lo comunico. Yo soy una criatura viva, Enrieta. Yo soy una criatura viva. Enrieta. Decime que es por aquí. ¡Sí! Vamos, Enrieta. Vamos, vamos, vamos. Es la que va, es la que va. El cuadro, armarlo. Que te cuento que sé. Ah, me materializa la llave que está al medio. ¡Qué nivel! Sácala. ¿Cómo se te ocurre meter la mano ahí, en serio? ¡El carajo! Dale, 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 dale. ¡Voy a tirar más de la mierda! ¡Dale, dale! ¡Ajá! Prende la vela. No me importa si es Freddy Krueger. Prende la vela. La vela, la vela, la vela, la vela. Es real, es bastante real. Es tan real como la vela que tenés apagada. ¿Qué es eso? Diario de Enrieta Kedward. Ana. Bueno, Ana debe haber sido la que acaba de salir y que nos quiso estrangular. El matrimonio volvió a tocar mis puertas. Esto era un hombre sin familia y estaba ansioso por comenzar la nuestra. Esto nunca estuvo en mis planes y traería problemas a mi objetivo, así que tomé carta sobre el asunto. Lo maté. No, no sé. Una mujer con mi conocimiento podía fácilmente no quedar embarazada. Luego de varios intentos sin éxito, la relación se tornó más fría. Y fue en ese momento cuando Ana se convirtió en la persona más importante de mi vida. Nunca pensé que en mi camino encontraría el amor. Enrieta se enamoró de Ana, que acuérdense que Ana era la que trabajaba en la mansión donde vivía ella y su esposo. Acuérdense, vamos ahí recuperando el lore. Nunca pensé que en mi camino encontraría el amor. Lo que sentía por ella era más fuerte que cualquier hechizo del mundo. Nos convertimos en amantes y compartimos lo oculto en todo sentido. Voy a aprovechar para tomar un mate y avisarles que este es un canal para toda la familia. Cualquier tipo de imaginación o pensamiento precaminoso. Los invito a la Hornic Cave. La puerta está abierta a 7.24. Se entra, no se puede salir. Habiendo dicho eso, continuamos. Héctor siguió con sus viajes de negocios. Hizo malas amistades mientras que yo seguía mi camino. Pero cada vez que regresaba, nuestra unión se tornaba más áspera. Fría y hasta violenta. Fue en ese momento cuando decidí hacer algo al respecto. ¿Y qué hiciste, Herrera? ¡Suscríbete al canal!